Con el pago de tu impuesto invertimos en la adquisición de herramientas y equipos que sirven para llevar a cabo con mayor rapidez la reparación de fugas, mantenimiento o compra de equipos de bombeo, cambio de tuberías obsoletas y compra de filtros, esto en todas las comunidades. Actualmente, dos de las obras más importantes en este rubro se desarrollan en las colonias San Pedro y Ana María Farías. Los logros también se comparten, segundo informe de gobierno, profesor José Francisco López Q, presidente municipal de Tenabo.